Mi gusto es Y quien me lo quitará Solamente Dios del Cielo me lo quita Mi gusto es El amar y de jovencita Top en eso, top en eso Que al cabo mi gusto es Pero jovencita Yo te debo seguir amando Mi gusto es Pero chaparrita Yo te debo seguir los pasos Hasta donde estés Y aunque me den de balazos Top en eso, top en eso Que al cabo mi gusto es Y claro que es mi gusto, mija Saúl el jaguar Fuga Pero jovencita Yo te debo seguir amando Mi gusto es Pero chaparrita Yo te debo seguir los pasos Hasta donde estés Y aunque me den de balazos Top en eso, top en eso Que al cabo mi gusto es Mas yo te debo seguir amando Como los pasos Subtitulados por Jnkoil